Activo mi carta de conjuro Ahora pongo una carta Acabo mi turno Activo mi carta de conjuro Lanzo una convocación El efecto se activa al mismo tiempo Acabo mi turno Activo mi carta de conjuro Resucita del cementerio El alma del monstruo ¡Monstruo renacido! Lanzo una convocación Acabo mi turno ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Vas a activar una carta de conjuro? No puede ser Lanzo una convocación El efecto se activa al mismo tiempo Cambio a posición de defensa Acabo mi turno Activo mi carta de conjuro ¿Vas a activar una carta de conjuro? No puede ser Acabo mi turno Acabo mi turno ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Vas a activar una carta de conjuro? No puede ser Ahora pongo una carta Acabo mi turno Acabo mi turno ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Vas a activar una carta de conjuro? Cambio El ataque de tu monstruo ha desencadenado mi efecto Acabo mi turno Cambio El ataque de tu monstruo ha desencadenado mi efecto Acabo mi turno Acabo mi turno Acabo mi turno Acabo mi turno Cambio a posición de defensa Acabo mi turno ¡Cambio! El ataque de tu monstruo ha desencadenado mi efecto ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¿Vas a hacer una convocación especial? ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Vas a activar una carta de conjuro? No está mal Ese ataque ha estado bien Ese ataque ha estado bien ¡Aaah! Tiene que haber algo que pueda hacer ¿Pero qué?